Hola chicos, vamos a preparar una ensaladilla para este verano buenísima, para que llevéis a la playa, para que la comáis donde queráis, porque el aliño que vamos a poner no lleva mayonesa, así que no vais a tener ningún problema de salmonelas, de huevos crudos, ni nada. Vamos a poner a cocer las patatas, más o menos de este tamaño, que sea un tamaño mediano, que tardarán unos 30 minutos en hacerse, y le vamos a añadir un poquito de sal. Mirad, metéis aquí un cuchillo, que veis que pasa con facilidad, así que esto está listo para escurrir. Y mientras se enfrían las patatas, vamos a poner a cocer 4 huevos, los vamos a dejar a partir del momento en el que hiervan, 10 minutos exactos, los retiraremos, los dejaremos enfriar y luego los pelaremos. Bueno, pues mientras se enfrían los huevos, lo que vamos a hacer es pelar las patatas, que ya las tenemos aquí templaditas. Ahora lo que vamos a hacer es partirlas. Vamos a hacer con forma de cuadraditos, para dar forma a la ensaladilla. Vamos a añadirle los huevos, que pasa así, un poco a lo loco con el cuchillo. Lo incorporamos al bol con las patatas. Le vamos a poner un poquito de bonito, unas aceitunas, que le dan un puntito también súper rico a la ensaladilla. Y una vez que tengamos esto mezclado, ya solo queda aliñarla. Primero un poquito de sal, oro líquido, un chorrito de vinagre de módena, que me encanta el puntazo que le da. Bueno, vamos a ponerle yogur. Mira, veis ya como se nota que cremoso queda. Esto lo metemos en la nevera porque hay que servirla bien, bien fresquita. Si os lo vais a llevar en un tupper a la playa, lo podéis meter directamente ahora en el tupper y lo guardáis en la nevera. ¿Qué queréis comerla en casa? Pues la ponéis en una fuente y para no dejarla así, pues la decoramos con las aceitunas que teníamos reservadas antes. Yo las voy a cortar así por la mitad. Y aquí cogemos unos pimientitos con la mano, que para eso estamos en casa. De muerte, hay que ver lo bien que entran las ensaladillas en verano. Bueno, pues ya tenemos la ensaladilla preparada. Esta receta está buenísima, no podéis dejar de hacerla. Es súper fresquita y os va a encantar. Para llevar a la playa o para comer en casa está riquísima. Esto se va a la nevera ahora a enfriar. Y no os perdáis la receta de la semana que viene, porque viene con un truco que vamos a utilizar con el huevo, que es que no os lo podéis ni imaginar. Así que no os lo perdáis. ¿Queréis probar?